del gobierno del Pacto Histórico. Gustavo Petro, más o menos subsidios y con un ingrediente adicional, suelen convertirse los subsidios a veces en muchos países, y lo hemos visto en Estados Unidos, en un incentivo negativo para la producción de las personas, de las empresas. ¿Cómo manejar ese tema? ¿Cuál es su posición? En Colombia no hay subsidios, hay limosnas, que es diferente. La limosna mantiene a la persona en la pobreza. Por eso son de 160 mil, de 70 mil para jóvenes, de 90 mil para viejos. Es mantener a una persona en la pobreza, porque la línea de pobreza, según el DANE, son 350 mil pesos. Es para comprar votos. Una transferencia de dinero del Estado a una persona es para sacarla de la pobreza. Por tanto, en primer lugar, tiene que tener la magnitud suficiente de por encima de la línea de pobreza, medio salario mínimo. Y por tanto, debes ubicar cuáles núcleos de población son los que deberían ser beneficiarios de ese tipo de transferencia. En familias, en acción y en general, en toda la sociedad, a 500 mil pesos, la madre cabeza de familia. Y en la otra parte de la sociedad, el viejo y la vieja, no pensionados. Tres millones de personas. Las cabezas de familia son 5 millones 800 mil mujeres al mando de sus hijos en su hogar sin hombre. Allí, en esos dos grupos, la tercera edad sin pensión y la madre cabeza de familia con niños, debe haber una transferencia del Estado que vamos a llamar ingreso básico y que es medio salario mínimo a la persona. Eso también es noticia, porque hoy tenemos el ingreso solidario que está alrededor de los 160 mil pesos, algo así. Son limosnas, eso no son subsidios, son limosnas. Eso se llama comprar votos. Esa misma persona debe obtener medio salario mínimo para salir de la pobreza. Si sales de la pobreza, empiezas a buscar alternativas. ¿Y tenemos con qué? ¿Subir los subsidios? Claro que sí, pero implica una reforma tributaria, que es otra pregunta que ya nos hicieron. Pero si quiere, la puede adelantar. Bueno, Camilo, sigamos antes de la propuesta de reforma.